Nosotros en estos momentos nos encontramos en el límite prácticamente de la ciudad de Salta, lo que es el límite de Salta y Cerrillos. Estoy ubicado, a ver, ahí donde se ven esas últimas luces, es lo que vendría a ser el control del corredor 5B. En este lugar donde estamos ubicados nosotros, en estas vías, muchos vecinos, este es barrio Santa Ana, ese es barrio Santa Ana, pero aquí estamos ya al límite de lo que es Finca El Rincón, que es un barrio que se está estableciendo hace muy poco tiempo. Estos matorrales que vemos aquí pertenecen a terrenos que o le corresponden a ferrocarriles argentinos o bien al aeropuerto. Y en la tarde de hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde, una niña que salía de la escuela, de una escuela muy cercana aquí en barrio Santa Ana, se baja del colectivo y para cortar camino, a las 3 de la tarde fue esto, plena luz del día, atravesó este lugar. Lamentablemente, según la poca descripción que pudo dar esta niña, fue abusada por un hombre, fue atacada con un cuchillo y abusada sexualmente. En estos momentos, se encuentra trabajando la brigada de investigaciones, las niñas le están realizando los estudios pertinentes. Vemos que entre medio de estos matorrales, entre medio de estas malezas, hay como algunas especies de caminos donde, tranquilamente, cualquier persona se podría ocultar y se podría meter. Según lo que nos manifestaban los vecinos de lo que es Finca El Rincón, esto es habitual. No solamente este ataque sexual que recibió esta niña de 12 años, sino también los robos. Los robos, los ataques a las personas que quieren llegar a su casa, porque, como te digo, el último lugar donde llega el colectivo es aquí, el control. Y ellos tienen que atravesar por la vía, por la vía tienen que atravesar para poder llegar a sus casas, que están aquí, a unos 200 metros aproximadamente. Y si nosotros seguimos por aquí, por la vía, hacemos otros 200 metros más, otros 200, 300 metros más, vamos a llegar hasta Barrio Congreso Nacional, que eso ya es en el municipio de Cerrillo, donde apareció Fabiana Arizmendi, el cuerpo calcinado. Bueno, es aquí no más, a 200 metros nada más. Los que los vecinos están pidiendo y reclamando, además que se haga justicia por esta niña, es por la limpieza de estas malezas, de estos terrenos, porque se hace muy difícil para ellos poder llegar a sus domicilios, porque son víctimas permanentes de distintos ataques, de hechos de inseguridad. Recién se juntaban un grupo de vecinos y a todos les pasó algo. Si no le pasó a una sobrina, le pasó a la mujer, a la hermana, alguien siempre fue víctima de algún hecho delictivo en este lugar. Los atacan aquí, en este lugar que está completamente oscuro, y salen y se ocultan entre las malezas, o se van directamente para Barrio Congreso Nacional. Ignacio... Eso, reiterame la denuncia concreta de lo que fue este hecho aberrante en la jornada de hoy. Reiteremos esa denuncia porque este hecho es el que nos lleva hasta ese lugar de la ciudad de Salta. Sí, una niña de 12 años que regresaba de la escuela, atravesaba por este lugar y fue atacada con cuchillo. Pudo dar una pequeña descripción de cómo podría haber sido o cómo era esta persona que la atacó y que fue abusada sexualmente. ¿A qué hora fue esto, Ignacio? Se encuentra en estado de shock a las 15.30. Es la información que nos daban los vecinos, ¿sí? Una vez que se pudo zafar de su atacante, llegó hasta su domicilio, en donde, por supuesto, dio aviso a sus familiares que salieron a buscar, pero obviamente ya no encontraron absolutamente a nadie en este lugar. Lamentablemente, no pueden dar con esta persona. Está trabajando la brigada de investigaciones. Hay un grupo de vecinos que están respondiendo las distintas preguntas por parte de la policía para tratar de aportar cualquier información que lleve a esta persona, a esta persona que atacó a una niña de 12 años. Un hecho completamente aberrante y que preocupa y mucho a los vecinos, no solamente esto, sino la inseguridad de las cuales son víctimas permanentes. Ignacio, fue realmente grave lo que sucedió hoy a la siesta en ese lugar. Te propongo volver en un rato y conversar con los vecinos para dar luz, precisamente, a estos hechos graves que están sucediendo en ese punto de la ciudad, para que tomen medidas en ese asunto, no solo desde el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver, precisamente, con brindar ese servicio a los vecinos, sino también con todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de ese espacio para que puedan transitar con tranquilidad. Recordamos que este hecho tremendo del que Ignacio da cuenta desde el lugar sucedió a las 15.30, en un día soleado, a plena luz del día. Y una niña de 12 años hoy está en estado de shock haciendo la denuncia de un abuso sexual. No lo podemos permitir. Regresamos en un ratito por ahí, ¿te parece? Sí.